Bueno, y en este bloque regresa una columna, después de un tiempito, una columna querida, la columna es la entrevista internacional, en este caso, doblete, señoras y señores, para los que estaban extrañando al señor Luis Kramer, al creador de Cinefilia, al conductor original, sí, tienen la posibilidad de escucharlo y de verlo, en este caso también, porque tuvo la suerte, podríamos decir, ¿no? El inmenso placer, podríamos decir, de entrevistar a Carmen Maura, todo un nombre de la cinematografía mundial, obviamente, la actriz estuvo acompañando la presentación de la película, estuvimos hablando con su director, Nicolás Gil la Vedra, de la película Como el mar. A partir de ese estreno, Luis Kramer se dio el gustazo de entrevistar a Carmen Maura, y ahora vamos a ver y escuchar esa entrevista. Y que pude estar contigo, Carmen, y que en este momento, en el cine argentino tan especial, puedas estar aquí, testimonialmente. Me encanta, cuando me dan cuenta de lo fundamental que era estar rodando en este momento, me ha gustado mucho, claro, yo con el equipo sé todo el problema que hay, he visto un montón de televisión argentina, porque tenían temas que intentar que se me pegara un poco el acento y tal, entonces me ha parecido que era un momento fantástico, ha sido así como ha coincidido, pero era un momento estupendo para presentar una película que se estrena y acabar antes de ayer que acabe la película completamente argentina, bueno, es una coproducción con España. ¿Hemos hablado, bueno, y de esa película? No, muy poco, porque él ha acabado antes de ayer, estoy un poquito... Solo puedo decir que creo que es lo más difícil que he hecho. Bueno, lo que aquí nos convoca es como el mar, una película en la que has participado durante cuatro días, con producción uruguaya, una película, ¿podemos decir sobre la verdad y los afectos? Sí, eso me gustaba mucho. Y a mí me trajo a esta película, en realidad Zoe, que la conocí primero con el representante y tal, pero luego la llevé a mi casa y estuvimos hablando de todo aquí muchísimo. Yo me encanta hablar con una gente que es mucho más joven que yo, o sea, me encanta ver la vitalidad y Zoe tiene mucho mérito y va a ser, o sea, ella a mi edad habrá hecho de productora, de escritora, habrá escrito libros, habrá hecho de actriz, o sea, tiene una energía maravillosa. Y luego el hecho de que fuera también con Sofía, que me había caído muy bien, porque rodé con ella en la película de Cópola. Claro. Estaba ya, sí, estaba con mucha sensibilidad, estaba embarazada y hablamos mucho y nos llevamos genial. En ese rodaje es la persona que más recuerdo. Y esta película tiene momentos muy intensos, muy interesantes. ¿Querés contarnos cómo fue trabajar las escenas, tanto con Zoe Hochbaum como con Sofía Yala? Pues fue fácil porque me ayudaron mucho. Sí, a veces incluso, porque hablaba mucho, entonces a veces incluso me ayudaron con el texto, me las veía en una escena que estaba con las tres, que no sé cuándo, las dos diciéndome la letra. No, hombre, me daba mucho respeto, la verdad, porque en cuatro días tener que hacer un personaje era un poco complicado, sobre todo por tener que intentar hacer el acento, que no sé qué tal. Y bueno, no me sale bien. Pero fue todo tan agradable, recibí tanto cariño y además me encanta Uruguay. Sí. Más tranquilo, por supuesto. Sí. Sí, nada. Con los argentinos los Uruguay son... Sí, no son. Y todo es muy... No sé, me gustó mucho. Es muy gracioso cómo son diferentes unos rodajes de otros. Pero ya no solo Argentina y Uruguay, sino... En los rodajes hay que ir preparada para cualquier cosa. Y sobre todo estudiarse mucho al jefe, al que vas a tener que obedecer. Estás muy contenta con la dirección de Nico Gil de Vedra, ¿no? Sí, porque es un encanto. Siempre fue buen rollo, siempre cariñoso. Es que era todo... En esa película fue todo muy, muy agradable. Bueno, lloré como una magdalena cuando me despedí. No lloro siempre, ni mucho menos. ¿Por qué? Por la intensidad del rodaje... Y sobre todo lo que había nacido entre las otras tres. O sea, estábamos todo el rato juntas y te digo, me recibieron con mucho cariño. Me llevaron el camerino de merengues. Pero que, no sé, era todo muy... Me sentí muy bien tratada y por todos. Me gustó mucho la experiencia. Y además me sorprendió, porque yo vine... Bueno, vale, tal, me gusta el guión, venga, pues venga, me cojo el avión y me voy para allá y tal. Pero no sabía que me lo iba a pasar también. Qué bueno. Y me dio pena no acompañarlas en su viaje. Claro. Cuando oí la película, los paseos tan bonitos que se han dado. Bueno, como bien dijiste antes, terminas un rodaje. Sería bueno volverte a ver más asiduamente en el cine argentino con nosotros. Vale, lo que pasa es que estáis tan lejos. O sea, es que me chiflaría que estuvierais, por ejemplo, como en Plata. Y hay que... con un barquito. Yo, o sea, te me molesta tanto el avión que hasta a veces, a esta vez que tenía que venir, dije, si voy en barco. Y me dijeron que en barco se tardaba un montón. Pero si me estuviera más cerca, yo vendría aquí, habría ido ya a las cataratas, que no he ido todavía, habría visitado muchas partes que no conozco, porque el país me parece precioso y con unas posibilidades increíbles. Y sois bastante divertidos. Puede agobiar un poco a una persona solitaria como yo, pero soy muy divertida. Bueno, gracias. Y tenéis un carácter capaz de aguantar lo que sea. Eso me parece... Hablando de aguantar lo que sea, con esto, con esto, estamos en un momento donde hay que aguantar bastante. ¿Alguna reflexión sobre qué es lo que está sucediendo en el cine argentino? Por el cine argentino, yo, bueno, una cosa, porque en general se oye que no se va a poder hacer cine, que no sé qué. Yo no sé lo que harán los políticos o el que tengan... En fin, bueno, no me meto en eso porque no conozco suficiente el tema, pero lo que sí sé es que no se va a dejar de hacer cine argentino. No sé cómo lo van a hacer, pero cuando se tiene... Es como tener un tesoro, igual que tenéis litio, creo que tenéis, ¿no? Exactamente. Pues tenéis el cine argentino, que ha demostrado ya que ha hecho unas películas maravillosas, desde Esperando la carroza hasta 1985. Hay todo un camino de cine argentino que hace conocer al país, promociona todo para que venga gente aquí. Se pueden hacer las coproducciones. Esta película que acabo yo de hacer es una coproducción con España y es fantástico y es cine argentino. O sea, y hemos rodado todo aquí. Entonces, lo que no me creo para nada y que pueden estar seguros los cineastas argentinos es que el cine argentino no se va a dejar de hacer. No sé si lo van a hacer con uno o con otro, con una institución o sin institución o con... No lo sé, pero no se va a dejar de hacer cine argentino. Es como si dices que un pintor maravilloso va a dejar de pintar, porque no tiene dinero para comprarse lo que dice. Muchísimas gracias Carmen, hasta cualquier momento. Vale.